Hola, buen día. Soy Agustín Martínez Macchini, trabajo en la Agencia de Extensión Rural de Tórkins, que pertenece a la Experimental de Bordenave, y trabajo con agricultura familiar y productores hortícolas de acá de la zona. En esta ocasión queríamos invitarlos a participar del programa Pro Huerta Innova, que es un programa que está impulsado desde la Secretaría de Innovación Pública del Ministerio de Modernización y el Ministerio de Agroindustria y Desarrollo Social en conjunto con el Pro Huerta. Este programa Pro Huerta Innova lo que genera o lo que busca es que los chicos mayores de 16 años, a través de su talento y del ingenio, puedan resolver problemáticas de la agricultura familiar y producción de alimentos. Bueno, la metodología que utiliza este programa Pro Huerta Innova es a través de una plataforma online en donde los chicos pueden volcar sus ideas y sus propuestas para poder resolver estas problemáticas. Este programa va a tener encuentros presenciales, se van a dar los primeros dos encuentros acá en Bahía Blanca, los primeros encuentros a nivel país, en donde son presenciales de cuatro horas de duración, que se van a realizar el día jueves 12 de julio, van a ser intensivos, en donde se van a generar debates para abrir, digamos, un poco lo que es las diferentes problemáticas que pueden existir en la producción de alimentos. Bueno, luego de los talleres presenciales, o estos encuentros presenciales de cuatro horas de duración, los participantes pueden volcar sus ideas en una plataforma online. También a esta plataforma pueden acceder a través de un link que se llama desafiospublicos.argentina.gov.ar Una vez que uno vuelca esa idea, puede seguir desarrollándola, puede generar intercambios con los diferentes usuarios y obviamente van a estar acompañados por agentes del programa o lo que se llaman mentores, que son los que lo van a acompañar durante todo el proceso. Este concurso de innovación pública busca generar propuestas y soluciones en cuatro ejes estratégicos. Estos ejes estratégicos son el acceso al agua, la gestión de la información, las economías colaborativas y la producción agroecológica. La producción agroecológica, en este sentido, busca minimizar el uso de insumos externos. Esta reducción se puede abordar de diferentes tecnologías o estrategias, que pueden ser labores culturales, utilización de abonos orgánicos o fertilizantes orgánicos también, que buscan generar un sistema que se pueda autorregular, por ejemplo, para el ataque de plagas. Y para terminar, los quería volver a invitar a estos dos encuentros presenciales, que se van a realizar el día jueves 12 de julio, en donde vamos a poder compartir las diferentes propuestas e ideas que van a surgir en este nuevo proceso. Así que, bueno, los esperamos.